¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Carlos. ¿Coincides con nuestra tesis de que nos saquean fiscalmente e impunemente? Sí, ya, y además desde hace décadas. Totalmente. Mira, Carlos, tú sabes, como hemos leído, hemos visto, que de enero a julio, el Estado recaudó 22.000 millones más que el año pasado. Y es que eso no es verdad. Fueron 26.000, porque viendo el informe, esa cantidad de 22.000 está ya descontando los 4.000 que le ha devuelto el Estado central a las autonomías que le deben del año 2020. O sea, que realmente el espolio de este año ya vamos por 26.000 millones más, Carlos. Pero, mira, yo no le voy a mandar un mensaje a Sánchez ni a Belarra, porque ya sabemos que son saqueadores. Yo se lo voy a mandar, con tu permiso, a Ayuso, a Bonilla, a López Miras y a Feijóo, que dicen que es que el gobierno se está forrando. Mira, Carlos, de esos 26.000 millones que llevamos, insisto, hasta julio, ¿tú sabes cuánto dinero han recibido las autonomías de estos tíos del PP? Estos que dicen que nos bajan los impuestos y que vivimos en el paraíso, ¿sabes cuánto han recibido de más en lo que va de año, Carlos? ¿Cuánto? Por transferencias, más de 5.000 millones de euros. Pues, mira, yo a estos les diría que si quieren bajarnos los impuestos de verdad y no como este alfeñique de Bonilla que dice que va a quitar el patrimonio, esa inmundicia, yo les diría que cogieran esos 5.000 millones y nos los devolvieran a todos los ciudadanos andaluces, madrileños, murcianos, castellanos, leoneses, etc. Que nos lo devuelvan en un cheque el mes que viene. Eso es lo que tienen que hacer. Así demostrarían que están bajando impuestos y así nos ayudarían a luchar contra la inflación, Carlos. Porque estoy harto de tanta propaganda. Yo digo, Juan Carlos, que tengo quejas de las comunidades autónomas, además, yo de verdad que en este momento no le metería el dedo en el ojo a los que están devolviendo porque dices tú que lo devuelvan íntegro. Vamos a ver, lo sabemos todos, en época COVID, quien tuvo que apechugar con el gasto fueron las comunidades autónomas y no es cierto que les ayudaran. El nivel de ayuda que les dieron no suplía ni un 30 ni un 40% de lo que tuvieron que poner las comunidades autónomas. Y mientras es verdad que las comunidades autónomas están soportando la pérdida de inversión en España, la pérdida de empresas, la destrucción de empresas que tampoco les viene de ellos. Porque el IVA, el IRPF en la parte central y el impuesto de sociedades, quien te lo maneja, es Pedro Sánchez. Pero bueno, oye, es tu versión y evidentemente es la que tú tienes. Pero yo de verdad que a quien le meto el dedo en el ojo es a quien está provocando no rebajas, porque de estos dices, ¿pueden rebajar más? Bueno, pues a lo mejor podrían rebajar más. Oye, el resto de comunidades autónomas, las socialistas, no es que no rebajen más, es que encima se suman a la quema. Y el gobierno central, que es el responsable de los grandes impuestos y de las normativas de los grandes impuestos, se está dedicando literalmente a hacer eso, 42 subidas de impuestos, Juan Carlos. Sí, sí, pero ya te digo que yo, es que eso ya sabemos lo que son. Ya sabemos que tienen rabo y tridente y que viven en el infierno. Lo que pasa que es que yo, de verdad, me cabreo, porque ¿qué ha hecho Bonilla? ¿Quién es lo primero que ha hecho al llegar con mayoría absoluta, Carlos? Llámale Moreno. Moreno, Moreno. Poner dos consejerías más y más altos cargos. Y lo mismo que Mañueco con Vox, los de Vox, los que venían aquí a resolver todo. Mira, ya está bien de tanta propaganda. Carlos, estos análisis que tú has hecho ahí... Ah, y te voy a decir otra cosa, se la voy a decir a los oyentes. Eso de que dicen que España está por debajo de la media en presión fiscal en Europa, en la Unión Europea, es falso. Y ¿sabes por qué es falso? Porque el denominador con el que hacen la cuenta es falso. El PIB de España es falso. Nuestro PIB es menor, el real es menor que el oficial. Si pusieran el dato real, entonces la presión fiscal sería del 45%, que es la que realmente estamos soportando. Pero esto ya siquiera lo hablamos en otro programa. No, 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 pero si es así. Y a más a más es falso, porque cuando tú mides por colectivos enteros, España tiene el doble de paro de la Unión Europea. El número de personas que están pagando con potencial de pago 100% es muy inferior al de otros países. Si tú calculas la presión que soporta cada contribuyente, no la de un colectivo, que en el caso de España tenemos que tirar de más gente que está en el paro, si coges el esfuerzo tributario por persona, se dispara el de los españoles. Porque evidentemente tenemos que pagar más estado del bienestar para gente que está tirada en la cuneta. Que es así, nadie está negando que haya que pagarles eso. Pero evidentemente en el cálculo no está bien realizado. Porque se está calculando todo el colectivo. Cuando si miramos al contribuyente que está trabajando, la parte que se le quita es una auténtica barbaridad. No, no, si tienes toda la razón en eso, Juan Carlos. Totalmente. Pero tú has visto esta nueva personaje que han nombrado del INE que ha, ni más ni menos, que ha revisado al alza, ni más ni menos que cuatro décimas, Carlos. Como si eso fueran cuatro perras. ¿Te lo crees, Juan Carlos, ese dato? No, no, eso es mentira. Pero ¿cómo narices vamos a ver ha crecido cuatro décimas más, ni más ni menos que un 36% más en un trimestre de lo que dijo previamente? Eso es falso, hombre, eso es falso. Y esto es un tezano. El INE se está convirtiendo en lo mismo que el CIS. Pues una herramienta de propaganda. Y nosotros, y tú, por ejemplo, eres uno de los que también estás encomendado a ello, tenemos que vigilarlos de cerca y denunciar estos desmanes, hombre, y calcular el INE, perdón, el PIB de forma paralela para demostrarles que están mintiendo. Es que es así de simple. O sea, no podemos creernos una nota de prensa así por la buena. Y ya está. Y pues, hombre, los que entendemos un poco de esto ya está bien. Hombre, es que es todo, de verdad, es... Juan Carlos, fíjate que esa nota... Bueno, les comento la noticia porque no la habíamos comentado en el programa. De pronto aparece el INE y dice que hemos pegado un rebote hacia arriba y que estamos creciendo como locos. Y dice, ¿perdón? ¿Y dónde ha salido esto? O sea, simplemente miren ustedes, la gente que nos está viendo, que nos está oyendo, miren ustedes en sus economías domésticas y díganos si esto es verdad o no es verdad. Bueno, la nota de prensa en la que presentan ese dato de crecimiento viene precedida de todo un folio con cinco párrafos donde hacen todas las explicaciones de cómo han retorcido la metodología. Yo no había visto nunca una nota de prensa así. O sea, antes de decirme el dato, usted ya excusate una empetita, pero al 100%. O sea, me explica, es que he cogido el volumen encadenado de la parte contratante, pero ¿qué me está diciendo, venga? Póngame el dato exactamente igual que el anterior y así sabremos lo que ha pasado. Juan Carlos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Igualmente, y gracias por estar ahí. Sí, nada, no me resisto a poner unas declaraciones recopiladas de Nadia Calviño... Gracias. 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 Gracias.